En diferentes circuitos del país se reactivó este miércoles el proceso de vacunación contra el COVID-19. En el circuito 8-6 de San Miguelito, la jornada de inmunización solo se concentró en la Escuela República de Colombia. La aplicación de la segunda dosis se extenderá tres días para alcanzar a mujeres embarazadas, docentes y administrativos de centros educativos públicos y particulares. Tenemos alrededor de 7.900 personas para vacunar y vamos a vacunar alrededor de 2.000 por día. La estrategia de inmunización también se trasladó al circuito 8-1 de Arraiján en Panamá Oeste. El Ministerio de Salud dividió el trabajo en 17 escuelas habilitadas como centro de vacunación. A personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas y docentes que han recibido ya su primera dosis de inmunización contra el coronavirus. Nuestra meta es vacunar 31.000 personas que fueron previamente inmunizadas. Esperamos lograrlo en tres días. En el circuito 8-10 de Panamá Oeste, la vacunación de la segunda dosis de Pfizer será por cuatro días en 15 escuelas de los corregimientos de las Garzas, Pacora, San Martín, 24 de diciembre, Tucumén, Las Mañanitas y Pedregal. En todo el circuito tenemos estipulado vacunar aproximadamente 30.000 personas, entre adultos de 60 años o más, educadores y embarazadas, insisto, todos segundas dosis. Específicamente ahora estamos en la escuela Presidente Valdés, que aquí tiene estipulado vacunar en estos cuatro días de jornada a 760 personas. Las personas que aparecían en la lista, pero que no lograron asistir a la jornada, deberán acudir al centro de vacunación de la Ciudad Deportiva Irvin Saladino. Félix Andonio Chávez, Secuño.